Welcome to the Remix, mi gente, sean parte de la historia, aquí vamos a separar los indios de los jefes, come on. Ten cuidado con los piratas del Caribe, aquí están los que tienen calibre, los guerreros vanos invencibles, los que en la guerra siempre sobreviven. Son of the gangsters, esto si eres mundo leal, me lleno de playa, me lleno de playa, me lleno de playa, me lleno de playa, me lleno de playa. Son of the gangsters, esto si eres mundo leal, me lleno de playa. El de un tolboya, comen que miaca los de boya, y los de acarbo con macoyac, el caballo de Troya. Dando salsa como olla, y nos deja flotando en la polla No hagas el ridículo, dime tan un tiempo a mi cubículo O con el toque yo los dos artículos Ustedes son terrícolos, y tampoco tienen tres testículos Más de mantenerle los vehículos, es que los demás Ya estás visto como en la calada Puede muy manilo pa' mi cuadra, y tú como no me metes cabra Siga roscando, que están buscando que el melón le abra Que yo estoy ready pa' ti, y tú sabes quién yo soy Que yo estoy ready pa' ti, y tú sabes quién yo soy Si quieres la guerra, pues voy Quedamos, wey, en esta calle no existen los reyes Aquí se muere el primero que me hago un fey Tenga tu culé, no me romques caro, wey Con daddy rompiendo la ley No, 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 el cuarto vacío Si no coges por la orilla, no va a ver quién lo rescate Yo estoy en los millones, pa' mí aquí hay muchos kilates Vamos a enseñar cómo el cobre se bate Son una puta gangsta Así como lo hacemos Entonces en el mundo real Siempre el nivel que ustedes no pueden llegar a la hueca Ya no es Perú Son una puta gangsta Todos mis soldados les rie Acá antes de la guepo La revelación de este género Recuerdo que soy aquel Que tiene mucho que aprender Pero a pesar tiro pa'lante sin retroceder Como un guerrero mil torpesos me han hecho crecer No pierdan su tiempo Y a mí nunca me podrán vencer De chamaquito siempre soñaba con esto Por eso es que siempre ante el micrófono me crezco Llegó el mar, cantándolo desaparezco Soy el mejor probato en la historia de esto ¿Qué saben ustedes? Dejan guiar en hoteles Servicio VIP Persecución de mujeres Diferentes placeres Banquetes y hoteles Todas esas cosas hacen que la competencia me cele Bienvenido a mi isla de la muerte Donde si pasan los benditos no hay cosas de suerte Muchos ignorantes en el juego No comprenden la exetería y la envidia Papi como creces Y de qué vale que tú tengas tu portal Y a la hora de usarla Tú te cagas la roba Y de qué vale que tú tengas collares Viste mis sacrificios de todo tipo animales Y de qué vale que tú tengas tu gente Cuando tú misma gente del barrio te quiere en la muerte Listen So good, so fresh, so gangsta Don't that stupid, homie, I'mma have to blast ya Son up, the gangsta Esto sí es el mundo real GDS En tu top Otros somos calles, pa Let'em go Son up, the gangsta Todos mis soldados, let's ride Mío Benje, tú sabes que es el de Cora, pa Let'em go, pa Llamas y caballero Entre uno más ligero Llegó la hora cero Mala enero, la gata que tú has usado Que yo me las he llevado las tenis que tú tienes puestas Las he votado Wow, sin ver fau y tú es bocao Lamento que te es escrachao Mamau Solegante y Angel, dos los más ranqueo Dejando a todos estos raperitos frustrao Son up, the gangsta This is daddy Calle, el campeón del pueblo No olvido de dónde soy ni de dónde vengo Calle Donde hay sicara invisible Es que se bañan, se visten y vuelven ares en el crimen Calle Donde el locón a los niños crudo se come Pero cuando cae adentro terminan lavando voces Calle Donde hay muchos que tienen un camuflaje De papilla explota la guerra y se compran un pasaje Calle Donde hay muchos que han cambiado chinas por botellas Ser varones respetados a ser testigos es que ella es real Como el imperio del cangri No me hablen de cumbitos cuando yo tengo un army Te pones de frente como enfrentar un tsunami Aquí todos se rigen por las reglas de papi Niño, entrena al salón Que la clase empezó Coja la clase historia de Gritova, Yankee, Coulon Conquistando el mundo pa' todo este mágico flow Ustedes han pegado a canciones, yo el género de reggaetón Que tú eres más que yo, papi chistes son Si tú eres más guasón, que Jack Nickles son Nadie puede conmigo Soy una leyenda, deberían sacarse una foto conmigo Y no comparen un dólar con un tenis Hasta tu propio combo están comprando mis tenis Y no los culpo familia Hasta yo mismo me miro al espejo y me cojo envidia La bestia se suelta así que andes listo Donde ninguna prisa yo llego y conquisto Con esto me despido pa' sellarlo escrito El Rey de Reyes 1 y se llama Jesucristo Eso lo dice la Biblia, no yo So one, the gangsters ¿Qué? Todos mis soldados, that's why Por eso sería ser la Biblia, mamá, 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 mamá Get to some remix Aquí estás oyendo La verdadera Jerarquía Del género de reggaetón ¿Oíste? Daddy El pasado, presente y futuro Yo hablo con hechos reales La roncaera no va conmigo, pa' Los números hablan por sí solo Bobolón Arcángel, de la ghetto El fader Yomo Angel Dogs Porque nosotros comandamos la calle ¿Oíste? La esencia No lo olvides Este es el Rimi Cartel Comisión Nosotros somos Los rompediscotecas Los rompediscotecas ¿Oíste? Roncate mucho y levantate el vecino Oye, si ustedes son los mejores ¿Por qué no están aquí? Yo no los veo